¡Ahora ya sí! A la saca. No me fastidies que ha destruido todas las posibles monturas. ¡Esto me lo llevo! ¡No! ¡No! ¡Venga! A ver, ¿qué es esto? Estos son amigos... ¿Esto es ocaso? Pero viene el camino. Se la ve pálida. ¿Está enferma? Sí. Es una luchadora. Pero la fiebre que tiene no remite. No hace más que subir. Se llama Shiana. Es mi hermana. ¿No hay nadie en ocaso que pueda ayudar? Somos refugiados. Conocemos nuestro sitio. Además, por aquí solo hay un sanador. Es... Arisco. Su alma está en la sombra. ¿Su alma está en la sombra? Galib. Así se llama. Es muy listo, pero... La gente le importa bien poco. Tal vez el desierto lo haya cambiado. O tal vez siempre haya sido así. En cualquier caso, sé que no nos ayudará. Bueno, eso lo veremos. ¿Dónde lo encuentro? He oído que estaba curando a los soldados en arco de blasón. Otra batalla fronteriza. Shh. Shh. Apartaré la luna de tu frente. Es una niña, tío. A ver, que no entre en ocaso todavía. A ver, eso lo puedo entender. Y me han dicho que está... Bueno, vamos a entrar... Vamos a centrarnos con nuestra misión. Vamos a continuar con eso. Estamos en una zona... Que no me hace ni puñetera gracia. Pero vamos a seguir... Y vendremos a ayudar a esta niña cuando podamos. Porque además la vocecilla... Me ha avisado que no es bueno... Entrar en ocaso. Porque me están buscando. ¿Era por aquí? Sí. Y en aquella montaña hay un observatorio. En una cuerda. Fin del creador. Ya estoy cerca. Pauline dijo que había una imagen de una cámara que me parezco en un dispositivo. Sí, es mi madre. Con el poder de los astros de ella. Tan lejos de las tierras de los Nora. No lo entiendo. ¿Quién es? Se llama... Elizabeth Sobek. ¿Tú? ¿Otra vez espiando mi foco? Bueno, cuéntame. ¿Qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado. Fin del creador está atestado de soldados eclipse. Para ocuparte de ellos, he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá. Tu foco demostrará el lugar. Sí. ¿Quién será? ¿Y cómo es que sabe todo eso? Mencionó a Elizabeth Sobek. ¿Qué clase de nombre es ese? O sea que tiene contacto con mi foco y puede hablar a través de él conmigo Y me ha dejado cosas para poderme ayudar Entonces todavía tenemos bastante Este es como la zona de los enemigos Vale, parece ser que estamos todavía bastante lejos Vamos a seguir A ver si subimos por aquí Un momento No, 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 no ¿Qué es esto? Coño Vámonos Ya me he ligado, ya me he ligado Corre, aloy La madre Cuidado No, ¿dónde estoy metida? ¡Suscríbete al canal! 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 Un lanzacuerdas... No está nada mal... ¡Suscríbete al canal! 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 Hay máquinas. Están muy lejos. Hueso de rata, hace mucho que busco huesos de rata. Mientras no venga nadie más. Mierda. Estoy evitando a los que van juntos. Es mi momento. Ahí te quedas. Mi amor. Mierda. 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 Mucho cuidado. ¿Dónde están? Justo detrás. Vale, viene alguien. Vámonos. ¡No! ¡Ha llegado vuestro fin! No parece que vengan más. Vale, vamos a ver. Recogemos. Seguro que esto tiene más zonas. Vale. Observamos. Una rata. Llevo tanto tiempo buscando huesos de rata. Aunque esta parece que no tiene nada. Que me interesa. Vamos a ver qué hay allí. Aquí. Esto no es el campamento. Estas son las excavaciones. Todavía nos queda una zona. No. 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 Fuñetera idea. Oh, 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 oh. ¿A dar la alarma? Uff, están alertados, eh Aquí viene como Quieto, quieto Totalmente Hostia No, 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 no Han encontrado un portador de muerte cerca de la torre congelada No creo que salga de su tumba sin dar piedra No No Joder, es una oportunidad pero no sé qué hacer Venga Muy bien Se han quedado sin corruptor Venga Ven aquí Cuando luchen a nuestro lado Meridian volverá a ser nuestra Sí, mira Sobre todo tuya Están allá Y esto No 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 No, 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 no. No me echéis cuentas. No quedan tantos, ¿eh? Pero hay que tener cuidado. A ver cómo sueles aquí. Este no es el hogar para los soldados. Quemaduras de cuerda, escarcha negra y un perro. Pero... ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Parece que no queda nadie en esta zona. Nos encontramos aquí. Tenemos que ir directamente hacia allí. Vamos. Esta estructura... Aquí no hay nada, ¿no? No tengo espacio. ¿Qué es este, este camino? Ya que estamos aquí, el inventario, en artesanía, esto, que hace tanto tiempo debería mejorarlo. Perfecto. Nos quedaría esto. Necesito carne y esto, y necesito piel de mapache. Vale. Y esto quiere decir... Que ahora me podría permitir el lujo de... A ver... Aquí está todo. Y aquí ya no me quedan cuerdas. Nos vamos a quedar con esto. Nos vamos a quedar con esto. No me gusta nada, ¿eh? El ruido ese. Es como algo muy grande. Una explosión. Una explosión. Y luz. De noche. Sen. Aztán el ruido ese. A, ¡hát! Enquínal que hemos salgado. A, ¡ahát! El ruido ese. Ah, sí. ¿Pero qué dices? ¿Para nuestras filas? Debe de ser un portador de muerte de los que decía Blink. El nombre le pega. No podré entrar en la torre, a menos que destruya esa cosa. Joder. Vamos a tener que librarnos primero muy bien de todo. Es que hay tres ahí. Mi foco ha dejado de funcionar. He inutilizado su foco. El resto es cosa tuya. Yo me acuerdo. Está saliendo vapor. ¿Serán puntos débiles? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Vaya donde vaya! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer Lo conseguí Esos trastos pegan fuerte Vale El oficial Eclipse tenía un foco Veamos qué contiene Veamos qué tienes que decir La corrupción ¿Qué? ¿Qué es esto? La entidad vive Inaceptable 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Hades? ¡Eh! Forastero misterioso ¿Has visto eso? No respondes, ¿eh? No imaginaba Todo esto es cada vez más raro Debo hallar una entrada a la torre Parece estrecho Pero puedo pasar por ahí Busco una foto De la que se parece a mí O mi madre O algo así Un mural Andit Venga, venga, venga 99,47 Perfil genético confirmado Entrada autorizada Saludos, doctora Sobet Por favor, entre Hostia Este no es tan exacto Busca información de Elisabeth Sobet Doctora Sobet Llega 355.510 días tarde A su reunión Con el señor Fa Esta sea la planta 35 Espera 350.000 Eso fue hace siglos ¿Qué está pasando? O sea que Hace siglos que no está ella ¡Ah! Hostia, no lo he visto Ya empezamos con los laberintos Sé que no es por aquí Pero O sí Aquí no va nada Una caja Esto es enorme Está todo corrompido Eso es lo que dice El oro Vamos a ver Un portador de muerte O la estatua de uno Una máquina para matar Y le rendían honores Bienvenidos a Faro Automated Solutions Donde todos los problemas del mañana Se solucionan hoy Con más de 25.000 empleados humanos En países y propiedades corporativas De todo el mundo Faro guía al mundo En todos los sectores de tecnología Autosostenible y automática Desde revolucionarios productos De consumo doméstico Como el foco Hasta los robots pacificadores De la serie Charry Que evitan los derramamientos de sangre En zonas conflictivas Faro se compromete a garantizar Un futuro más saludable Brillante Seguro Y muy sorprendente Faro Automated Solutions Hay una solución elegante Para los problemas de la vida ¿Fueron los que crearon el foco? 25.000 personas Son más que una tribu Así que creaban máquinas y dispositivos Supongo que era lo normal en su mundo Va La madre 12 niveles Eh Vale Vamos a centrarnos Vale ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Era una corporación Un grupo de personas Parecido a una tribu Que creaba máquinas Sí Continúa He subido unos archivos de datos A tu foco Te ayudarán a entenderlo A ver Definición de la corporación Este, ¿no? Corporación Una asociación de individuos Creada según la autoridad de la ley Que dispone de entidad Poderes de responsabilidad Que se diferencian de sus miembros Es como una tribu En un sentido empresarial Una corporación Suele pertenecer a accionistas A través de la venta De distribución de participaciones Y estos se benefician De su propio Votan en determinado momento Para elegir sus órganos gestores Y designan a ejecutivos Que se ocupan de administrar La mayoría de las corporaciones Participan en uno o varios sectores Y producen bienes O ofrecen servicios Para obtener beneficios Y a su vez Pueden poseer otras corporaciones Empresas propiedades Como capital Vale No me he enterado de nada O sea, una tribu Una tribu que hacía los robots ¿No? Es una larga historia Por descubrir Antes de que el mundo acabe ¡Ahora!